Hola amigos, soy Sergio Olivera, Eduardo Vargas, ¿cómo está Lalo? Sergio, continuamos con el tercer programa de las preguntas de todos nuestros fans de las redes sociales. Quiero hacer una pequeña pausa antes de continuarte preguntando y platicarte y hacerle patente a los amigos que esto es lo padre del internet, ¿no? Mucho tiempo vivimos muchos en la época de la televisión, donde solamente nos decían de aquí para allá y los de allá para acá no podían preguntarnos, decirnos, mentarnos hasta la madre. No se podía nada. Hacemos este ejercicio Sergio y yo porque creemos que es bien importante platicar con ustedes, escucharlos, decirles lo que ustedes nos preguntan, tratarlo de responder y de eso. De eso se trata el internet. Este es la maravilla. Este es el cambio. ¿Por qué la gente se aleja de la televisión y por qué la gente está en internet? Úsenlo, pregúntenos, compartan, platíquenos. Digo, aquí está Sergio que es un experto. Fácil, él puede contestar sus preguntas. Si estuviera en la tele, pues no podría. Entonces vamos a utilizar estos medios que tenemos tecnológicos tan padres, pues para darle salida a todo lo que podamos, ¿no? Y si por ahí la regamos o algo, pues háganoslo saber. Y bueno, pues hasta aquí este más o menos. Muy bien. ¿Sale? Para la explicación por qué estábamos haciendo esto, ¿no? Nos quedamos con Marcos Odín. Dice, Sergio, una pregunta. ¿Por qué la marca SEAT no se encuentra en USA o no se siente en USA? Muchas gracias. Saludos. Es una decisión de negocios de Volkswagen, ¿no? SEAT durante mucho tiempo fue una marca prácticamente exclusiva de España con penetración en algunos pocos países de Europa. Su primera salida del viejo continente creo que fue en México, pero no es una marca realmente global. Eso yo creo que es lo que Volkswagen decide hacer eso. De hecho, el grupo Volkswagen no es muy exitoso en Estados Unidos. Ni Volkswagen, ni Audi, o sea, nunca han podido realmente entender el mercado americano. Tanto que recientemente decidieron adoptar la estrategia de los japoneses, que sí entenderon muy bien el mercado americano. Y poner, por ejemplo, un Passat exclusivo para América y otro para Europa. Habrá una Tijuana exclusiva para América y otra para Europa. Y así vamos. Entonces, poner a una marca que vive miles de problemas para sobrevivir solita, meterla a Estados Unidos, sería una locura realmente. Un suicidio, ¿verdad? Bueno, Ramón Contreras, Tixos, dígame si es buena idea comprar un Golf 2001, me lo venden en 48. Mi amigo, pues eso es algo que tú vas a tener que decidir, porque ya hablamos aquí que si depende cómo está el carro, dependen muchas cosas, ¿no? Del precio de usados yo no tengo idea, ¿eh? Hay muchas variables, pero es buen coche, es buen coche. Jorge Hernández, el sistema de bolsas de aire de los autos tienen cada dos días, ya lo hablamos, búscalo, hicimos un video, hace dos o tres videos antes. León o Golf, me los dice Ezequiel. Yo prefiero Golf, sí son parecidos, me gusta incluso más el diseño del León que el del Golf, pero prefiero los terminados del Golf, los siento más refinados que el León. Otra pregunta de Polo, ¿qué tan viable sería comprar una Golf semi nueva? Pero sí, sí, estamos hablando que el Golf es bueno, ¿no? Un Golf quieres decir, ¿verdad? Golf es masculino. Sí, bueno, es que me puso. Que fuera Fernández sería una Golfa. Me puso una Golf. Es un Golf. Ok. Rubén Hernández. Pero, perdón, ¿qué tan viable es? Sí. Pues sí, está en buen estado, sí. Nunca he entendido por qué el Golf ha sido más caro que el Jetta, al no tener cajuela. ¡Porque es mejor! Es un millón de veces mejor. El Jetta es una cagada y el Golf es un carrazo. Es así de simple. Lo mejor es más caro. Ya no me dejaste terminar. No, ¿por qué? Porque empezaste por la afirmación. ¿Ya ves, Raúl? Rara. Ya nos cagaron a los dos. Yo por leer. Ah, ok. Saludos y buen contenido como siempre. Algunos de ustedes me podrían decir. O sea, sería como decir, esa puta es más cara porque tiene más nalga. O sea, el Jetta es lo único que tiene más que el Golf es nalga. Pero una nalga, sí. Que no sirve para nada. A ver, esta pregunta está larga y voy a tratar de leerla bien. De Cristian Omar. Saludos, buen contenido como siempre. Algunos de ustedes me podrían decir. Si Kia nos complacerá con su Proceed. Que en lo personal. No creo. Yo creo que le quitará ventas a muchos Hot Hatch. Bien colocados en nuestro país. No creo. Si ya entró, que es lo difícil en nuestro país. Por distintas variables. Y aún mejor supo posicionarse a un muy buen nivel. Tanto así que la Sportage es una super ventas. Por su mejor cualidad de Kia. Que es el valor por tu dinero. Entonces no dudo que sea un buen producto para su inserción en México. Y en general estaría muy bueno que hablara. De por qué las otras marcas deciden no introducir un producto a un país. Por muy buenos que estos sean. Como por ejemplo dice el Adam de Corsa. El Astra. El Chevrolet. For Flex. El Renault Zoe. El W Siroco. El Golf E. Y tal vez la introducción de Citroën. Por mencionar algunos ejemplos. La explicación es tan simple que te la doy en cuatro letras. Ni siquiera palabras. Euro. Muy caros. No alcanza el billete. Todos, todos. Incluyendo el Proceed. Están hechos en Europa. Uy. Entonces. Aquí se costarían un dineral. Luis Vázquez. ¿Qué me recomiendan? ¿Wolf GTI o un Audi A3 Sedan? Ayuda porfa. El coche sería 2016. O sea un Audi A3 o un GTI 2016. ¿Por cuál te vas? Depende de lo que quieras. Si quieres farolear. El Audi. Si quieres divertirte. El GTI. ¿En qué momento es tiempo de vender tu auto que compraste nuevo para comprar otro auto? Financieramente hablando entre tres y cuatro años. Sí. Tres o cuatro años. Yo concuerdo. ¿Qué hay del Mazda 2? ¿Caro o no? Es muy caro. Y es una estrategia adrede de Mazda. Fue el Mazda que más subió de precio. Casi 13% subió de precio el Mazda 2 este año. ¿Por qué? Porque lo venden mucho más caro en otros mercados. Ya lo he dicho aquí. Lo repito. México es el segundo país del mundo de autos más baratos. Más barato que en México. Solo India. Dices. ¿Cómo es posible? Para mí es carísimo. Es que ganamos poco. Somos pobres. Es la realidad. Entonces. Como marca. Ganan más dinero vendiendo ese auto en otros lugares. Entonces dan preferencia a otros lugares. ¿Por qué no hay? Hoy me preguntaron en redes sociales. Oye. Tengo. Quiero comprar una Tacoma. La esperas más de un año. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque Toyota. Le da prioridad. A otros países. Donde ganan más dinero con la Tacoma. Que a México. O sea. Si tú puedes. Tú vendes esos micrófonos. Los vendes a. 100 pesos en Estados Unidos. Y desde aquí nadie te paga más de 60. ¿Dónde lo preferirías vender? Todos para Estados Unidos. Todos para Estados Unidos. Es. Lo mismo pasa con los coches. Bueno. Este. Una pregunta de Rodolfo Soto. ¿Qué piensan del nuevo Dodge Neon? ¿Y qué otros carros me recomiendan por 250 mil pesos? Un Kia Rio. Kia Forte. Un Seat Toledo. El Golf ya está por 270. ¿El Cross Fox lo ves bueno? Sí. Pero a secas. Está chistosito. Nada del otro mundo. Pero. ¿Cuál fue el coche? Dodge Neon. ¿Cómo lo ves? Malo. Motor chico. ¿No? El motor es muy chico para lo que es. O sea. Malo. Mal valor precio. No es un mal coche. Es un mal valor precio. Yo creo que ese coche debería competir. Y si. 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 Si compitiera. Más abajo. Si fuera rival. En precio de vehículos como Versa. Como Vento. Como Ciaz. Etcétera. Sería una muy buena opción. Pero. Dodge decidió hacerlo competir con el Honda City. Y el Honda City. No es precisamente el rey de las ventas. Porque es carísimo. A pesar de que es Honda. Entonces. Dodge es una marca emocional. Como habíamos hablado antes. Ponen un coche que quiere ser racional. Y la gente racional. A la hora de elegir entre un Dodge y un Honda. Va a elegir un Honda. Por reventa. Por servicio. Por durabilidad. Etcétera. A mí me late que quisieron agarrar la marca Neon. Porque ya ves que los Neones en su tiempo. Todo el mundo traía un Neon. Funcionó algo. Funcionó bien. Funcionó bien. Bueno. Otro cuate que no sé su nombre. El Jetta fabricado aquí. Va a ser. Que va a ser exportado a Estados Unidos. Está mejor hecho que un Jetta que se vende aquí. Es que no se fabrica Jetta en ningún otro lugar. Más que aquí. Entonces. El único coche igual de mal hecho que un Jetta. Es otro Jetta. Ok. Es el mismo coche. Todos los Jettas del mundo se fabrican en México. Porque solo hay dos países del mundo. Donde ese coche es exitoso. México y Estados Unidos. El resto del mundo compra el coche adecuado. El Golf. Ya lo sabíamos. Pueden. Megamil. Pueden hacer un video sobre la nueva Creta. Sí. Claro. Tan pronto la tengamos. ¿Qué va a pasar con Sur? Viene en cambio. Ya hicimos un. El Sur desaparece en 17. Ya hicimos uno. ¿Llegará Datsun a México? No. Nos pregunta Jetta. No. Afortunadamente. Agradece a los cielos que no. Un buen día. ¿Qué opinión tienen? Nos dice Checoslovak del Honda City. Pretendo usarlo. Carísimo. Para el servicio de Uber. Carísimo. Hay muchas opciones más baratas. Verso, venta. El mejor. Peugeot 301 dicen. El mejor coche para Uber. Ay sí, mi Checoslovaco. Y tampoco creas que Uber anda muy bien estos días. Sí, o sea que piénsatelo muy bien. Pueden hablar de por qué cambian el nombre de los autos en los países. Ya lo hablamos. Sí, lo hablamos. ¿Qué puntaje le dan a un Lancer Evo 6? Nunca lo manejé. ¿Qué opinan Marcos Meléndez de la Ford Expedition? La mejor de su segmento. Mucho mejor que su bullman. Esta pregunta tuvo algo de bullying en las redes. Yo la verdad, me vas a hacer bullying a mí. Tampoco la sabía. Y quiero que tú no la digas. Harlow King pregunta. Hola Eduardo y Sergio. Quiero preguntarles también. Si cuando un auto se desplaza en reversa. ¿El kilómetraje disminuye o sigue aumentando? Hay de las dos. Hay autos con sistemas que se echaban en reversa si disminuía. Y hay autos que sigue aumentando. Quiero pensar que los actuales. Que ya son digitales en prácticamente todos los casos. Sigue aumentando. Bueno, ahí está. Yo no sabía. Por eso me ha calladito. Me veo más bonito. Y lo que estoy diciendo es. Quiero pensar. No estoy diciendo es así. Porque tampoco lo sé. Gabriel Robles Villegas. Seguro. Sergio. Seguro. ¿Qué te parece la nueva Cross Golf? Desde tu punto de vista. ¿Qué tan buena opción es? Muy buena. Muy buena opción. Me gusta saber. ¿Cuáles son los vehículos que valen más al ser más viejos? Por ejemplo, el Mustang, Camaro, Chevrolet, Apache, Alberto Santiago. O sea, autos que aumentan de valor cuando son viejos. Y pues que guardan más su valor. En general los coupés y los deportivos. Y los convertibles. Ok, Ernesto Orozco. ¿Un Passat si es conveniente comprarlo en demo con unos 3.000 o 4.000 kilómetros? No. No, ya habíamos hablado de los coches demo que les paran unas chingas. A ver. Carolina Fernández. Oliveira, ¿por qué no consideraste al Kia Rio? Me gustaría saber qué es lo que no tuvo a su favor. Me llamó la atención que el gran I-10. I-10 sí y el Rio no. Supongo que varios estarán haciendo la misma pregunta. Pues no sé en qué contexto habla. El Kia Rio es el coche que más recomiendo. Sí. Es el que más me gusta. Sí. A lo mejor vi otro programa. Sí, no sé en qué contexto la pregunta habría que ver. Hank, yo. Buenas tardes. Le pregunté hace días a Don Sergio por qué había dado solo 7 al Kia Forte. Cuando en el programa de la cochera dice que es excelente. Me responde que por la dirección el consumo. La verdad no entendí. Así es que vi el video de nuevo y resulta que se queja de la dirección porque es muy dura. Le aclaro que la dureza de la dirección tiene tres modos. Seguramente lo tiene en modo Sport. La verdad en modo Sport parece hidráulica. Estoy de acuerdo. Yo creo que incluso el modelo 17 mejoró el tema de la dirección del Forde. No es por dureza mi queja. Es por comunicación. O sea, no se siente dónde estás manejando. Cómo va el coche debajo de ti. Ese es un punto que no me gusta mucho. El consumo también. El espacio. Creo que podría ser mayor los terminados. Creo que podrían ser mejores. Sigo creyendo que es un coche de 7. De hecho, el 2017 por estar en una fábrica nueva le bajo su puntuación a 6. Ok. Amigo, le puedes preguntar a Sergio. Sergio. ¿Cómo va el mercado mexicano después de estos seis meses? ¿Y cómo va Hyundai? Y después de su recién llegada a México, al mercado mexicano, ¿cuál es tu opinión de bike? No tengo la menor idea de bike todavía. Ya hiciste un video que lo busquen. Sí. Pero así necesito manejar, etcétera, porque para tener opción. Realmente en este momento lo único que puedo hablar es por literatura. ¿Cómo va el mercado mexicano? Bueno, excelente. Creció 18.6% en los primeros seis meses. 29% junio comparado a junio de 2015. Debemos cerrar el año con un millón. Arriba de un millón 500 mil vehículos vendidos. ¿Y Hyundai cómo va? Hyundai va bien. Debe terminar el año en noveno lugar. Entre noveno y décimo lugar en el mercado mexicano. No tan bien como Kia que lo rebasó por la derecha. Ya nos quedan poquitas preguntas. Rápido. ¿Qué me recomiendan un Ford Focus 2013? Ese plus con 45 mil por 175 mil. Y si no, ¿cuáles son las opciones en cuanto a usados por menos de 180 mil? Es buena lana para comprar un carro. Sí, el problema de ese Focus es que probablemente sea automático. Y esa caja automática no es confiable. Si es manual, yo diría, sí, es muy buen producto. Automático, no. Evítalo. ¿Qué podría ser en su lugar un Mazda 3S, por ejemplo? Víctor Ponce nos la pone muy difícil para no alborearlo y decir que nos la puso dura. Dice, necesito de sus conocimientos, por favor. ¿Cuál carro es bueno en durabilidad y que sea deportivo para taxi? Sí, entonces está medio cabrona porque... ¿Deportivo para taxi? Bueno, repito que en manejo lo mejor que puedes comprar para taxi es diésel. O un híbrido, pero los híbridos son caros todavía. Entonces, un Peugeot 301 diésel es un coche que tiene muy buen manejo de sensaciones deportivas, que me parece mejor, por ejemplo, que un Volkswagen Vento. Y es bueno para taxi. Nos quedan seis preguntas. ¿Hablen de ventajas y desventajas de la SUV y de la Cross Golf? La ventaja del SUV es la altura, o sea que te permite ver el tráfico mejor que en un coche más bajito, y la reventa, pues tan de moda. Bueno, las desventajas son el consumo y la estabilidad, y viceversa, ¿no? O sea, la Cross Golf tiene la ventaja del consumo y la estabilidad, pero tiene la desventaja de que no es tan alto. Edgar López, si de seguridad se trata Kia Rio o Peugeot 208, y por último... Kia Rio. Kia Rio. Sí. Me gustaría saber si los carros actuales, aparte de ser más seguros, son más difíciles de robar ahora que ya cuentan con llave de presencia. No todos la tienen. No. No. Se roban igual de fácil. Y te bajan con la pistola. Octavio González, ¿qué tan bueno es el motor de Latitude 2016? Tres cilindros. No soy muy fan. Vibra mucho. Paras de un semáforo, el coche está así. Es una característica más o menos normal en los coches de tres cilindros. Mini lo evitan más o menos bien con su moto de tres cilindros. El Volkswagen Up es también un poquito mejor que el de Mitsubishi. La Latitude es un Mitsubishi, pero se viene como Dodge. No soy muy fan, ¿eh? Chazar Drums. Hola. ¿Me podrían decir si el Suzuki Swift Sport está próximo a cambiar de línea? Estoy interesado en comprar uno. En teoría, sí. Debería cambiar en 2017, pero con Suzuki uno nunca sabe. Oscar Torres. ¿En algún video pueden hablar de lo que fue Pontiac? Pontiac, tengo el G6 GTP. Es muy buen auto en mi experiencia, solo que ya casi no hay refacciones. Que desapareció, ¿no? Sí, mira. Es un buen coche en el sentido de que es cómodo y se maneja razonablemente bien, pero no es un coche durable, no es un coche económico, no tiene buenos terminados. Perdón, tenía mala reventa. A Pontiac, el gobierno de Estados Unidos que controló a General Motors entre 2009 y casi 2011, la obligaron a matar. General Motors tenía ocho marcas, tenía que matar por lo menos cuatro y Pontiac era de las menos rentables, así que cuello. Y lo último es que nos piden de José Guadalupe que hablemos de la Range Rover Evoque. Mira, no he manejado la Evoque. Me encanta el diseño, los terminados son buenos, pero es una camioneta que, como casi todo Land Rover, tiene muchos problemas de durabilidad y confiabilidad. Entonces, es difícil recomendarla por motivos racionales, por motivos emocionales, tienes todos los motivos para creer, es hermosa la camioneta. Y se maneja bien. Es, y sé que eso va a chocar a mucha gente, es un Focus SUV. Ay, hasta a mí me dolió y no tengo una. Es la misma plataforma del Focus y tiene detalles, muchos detalles mecánicos del Focus. Bueno, ya nos fuimos como que a 20 minutos, ya se nos fue el tiempo otra vez, este... Pero bueno, ahora sí, ya acabamos con las preguntas que tenemos. Ya acabamos con todos, mándenos más y... Y ya haremos otros problemas sobre eso. Yo creo para el próximo año o algo así, no, no se crean. Este, estamos aquí para servirlos. Y qué bueno que les gusta el canal. Adiós. Nos vemos. Bye. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo, les recomiendo la página ticsus.com, ticsus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Ticsus, recuerdo, ticsus con Z.com Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Ticsus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.